Coño chico, que carajo pasa aquí, no puedo ir más en vivo, coño, yo no puedo ir dirigir el programa, vamos a hacer las cosas bien, coño, a que carajo ponen eso ahí atrás, pa que carajo, todos los días una jodida, una puñetera, coño, coño, coño chico, que carajo pasa aquí, no puedo ir más en vivo, coño, no puedo ir más en vivo, coño, yo no puedo ir dirigir el programa, vamos a hacer las cosas bien, coño, pa que carajo ponen eso ahí atrás, pa que carajo, todos los días una jodida, una puñetera, coño, coño. Chau. 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 Chau.